Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día viernes 19 de noviembre de 2021. Comienza el día con un dólar muy fuerte en todos los frentes, ganando posiciones ante el euro, ante la libra esterlina y también ante el yen, también lo hace ante las monedas commodities y frente a las materias primas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, esencialmente que el dólar sigue manteniendo su dominio en todo el mercado, se toma algunas pausas, como la que se tomó parte del miércoles y el jueves, pero nuevamente se impulsa la moneda estadounidense al alza. El euro en este caso también se vio afectado por las declaraciones de la presidente del Banco Central Europeo, la señora Cristina Agar, quien expresó que es muy poco probable que estén dadas las condiciones para que la entidad que dirige, el Banco Central, eleve las tasas de interés, pese a que la inflación está muy por encima de los objetivos planteados por la institución, que es el 2%, una inflación simétrica, como la ha denominado en su momento, y que, por supuesto, nada tiene que ver con el nivel actual, que está muy por encima del 3%. Pero esto está provocando una caída de la moneda única, cotiza ahora mismo 1.13.15, con una tendencia que es claramente bajista y que, de alguna forma, también acerca el euro a su mínimo del año, que fue 1.12.62, que alcanzó esta misma semana. No parece estardar las condiciones también para que caiga tanto más, pero lo viene haciendo. Por supuesto, hay que acotar que estuvo por encima de unos 3.70 a primera hora del día de hoy y que ya ha caído unos 60 puntos. La Libra Estadina también se mantiene débil en esta hora, sin demasiadas novedades. Es verdad que la pandemia está nuevamente atacando a Europa con toda su fuerza y con la llegada del invierno, por supuesto, y esto está también generando preocupación en la economía de la eurozona y también, por supuesto, el Reino Unido. Y esto también tiene que ver con la caída de las divisas europeas. El yen, en este caso, no está actuando, por lo menos por ahora, y cae también ante el dólar, 114.45 para la moneda nipona y las monedas vinculadas a las materias primas, como el dólar canadiense y el dólar canadiense, que también cae en esta hora, la ONSA de oro, 1.855 dólares. No logra ahora superar un nuevo objetivo que tiene el metal precioso, que es 1.880 dólares. Estuvo muy cerca de hacerlo esta misma semana, cuando alcanzó 1.776, pero a partir de ahí comenzó a oscilar, como lo ha hecho varias semanas atrás, con algunos niveles distintos, en las zonas de 1.790, 1.800 dólares, y ahora parece entrar en ese mismo camino. Y, por último, la bolsa de Nueva York, que tuvo un día muy complicado, para bien decir, el día jueves cayó fuerte el índice Dow Jones, no tanto el Nasdaq, pero sí el Dow Jones, unos 400 puntos. Bueno, finalmente, ahora otra vez se encamina a la zona de los 36.000 puntos, los futuros del índice más importante de todos, lo cual parece también anticipar un buen día para la primera bolsa de valores del mundo. De manera que, con este programa se inicia la sesión del día viernes, con un mercado que, en principio, favorece claramente al dólar, vamos a ver si mantiene ese impulso durante la sesión americana, y con movimientos que, en principio, no parecen decisivos. Es decir, no hay un cambio de tendencia en el medio, y sí el dólar tiene para acelerar unos cuantos puntos más. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen fin de semana, y nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias!